muy buenas tardes gente 100 bienvenidos a un nuevo vídeo de explicación técnica en esta ocasión nos tocó hacer este bueno probar lo que es la capacitancia o lo que es los microfaradios de estos capacitores pero esto es así prácticamente para los que apenas están comenzando en los aire acondicionado solamente recalcarles que hay que estar actualizados hay que mejorar lo que sus herramientas de trabajo por si algún día van a hacer alguna reparación o si tienen algún capacitor que ya ha comprado y quieren saber de realmente cuántos microfaradios es pues tienen que comprar lo que es un este un voltímetro o amperímetro para checar lo que es su la capacitancia de lo que son los capacitores tanto el de arranque tanto lo que es el del ventilador sale los pequeñitos por lo general siempre son los que traen el motor del ventilador que la hace funcionar bueno el motor de la condensadora pues y estos más grandes por lo general siempre son los que dan el arranque del compresor obviamente cuando fallan estos capacitores los grandes pues obviamente el compresor pues no arranca pues más que nada sale obviamente por ello y eso pasa a veces que el cliente dice hoy es que estaba funcionando todo bien y de la noche a la mañana se descompuso mi equipo ya no enfría pues quiere decir que alguno de estos capacitores ya falló tanto el de compresor y del ventilador si el ventilador falla pues quiere decir que pues éste está fallando sale pero no hago más extenso el vídeo sino que vamos al al asunto este voltímetro es de la marca gb este este voltímetro pues ya trae estas opciones pero trae la opción de cap que quiere decir capacitancia aquí solamente lo que uno hace es por ejemplo aquí está apagado lo que es el equipo el aparato lo que es el voltímetro y nomás te vas a la que es la opción de cap sale y aquí ya te muestra lo que es el este sale el nf sale aquí lo que uno va a hacer se los voy a poner así a modo que uno que lo realmente la presa aprecian como realmente sencillo saberlo bueno ahí se van a dar cuenta solamente lo pones en el cap obviamente hay este voltímetros y amperímetros que ya traen esta opción sin ese de hacer tanta maniobra solamente lo pones en la opción y agarrar lo que es los dos este las dos puntas y te vas a dirigir de punta a punta pues prácticamente o sea lo agarras de acá a ver me acomodo en de cuenta este capacitor es de dos puntos micro 2.5 uf o 2.5 microfaradios pues este se dan cuenta aquí lo pongo de punta a punta y ahí en el voltímetro marca vieron ahí quiere decir que es de 2.5 sale 2.5 79 uf de hecho ahí lo indica les voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean que trae la uf o sea así que prácticamente técnicamente así se le conoce o microfaradios sale vieron este quiere decir que existe en su rango normal y pues ya ya se quita sale vamos a probar con este que este es un capacitor dual que es de 45 más 6 uf que quiere decir 45 microfaradios más 6 microfaradios no se confundan porque muchos piensan que los capacitores son dual cuando te viene por ejemplo así como este mira a ver si se le alcanza a apreciar acá se los voy a enfocar si ustedes se dan cuenta acá dice 30 uf más 5 por ciento o sea este no este no da referencia a que trae también integrado lo que es el ventilador sale pero en este caso cuando el capacitor te traiga 45 más 6 uf quiere decir que este capacitor es dual de hecho aquí lo trae si ustedes se dan cuenta acá trae lo que es lo que es la leyenda de fan y hierro sale del compresor ahora aquí se los mojo para checar esto por ejemplo tomas de una punta por ejemplo este es del de dar referencia a lo que es el del del motor ventilador lo que es el capacitor el que el de 6 microfaradios tomas de punta a la punta de acá y ahí te va a dar que se es de 6.26 o sea si está en su rango correcto ahora para checar lo que es el del compresor de tomas de esta punta a esta otra punta ahora y y quiere decir que es de 47 microfaradios o sea desde 45 pero está en su rango correcto sale cuando es un este capacitor nuevo sale de 47.29 si se dan cuenta acá ahí ya lo quite pues baja se los vuelvo a poner y no está haciendo buen contacto ahí está 47.29 y si lo cambiamos acá ahi ya vieron da 6.26 sucede el mismo caso con este que es de 30 microfaradios si ustedes se dan cuenta acá 30 microfaradios a 4.50 back sale es lo mismo tomamos de punta a punta y ustedes se dan cuenta en el voltímetro como cambiaron dice 30.50 o sea que si está correcto lo que es su microfaradio y así cuando vayan a hacer digamos alguna reparación ya como tiene el aparato especial digamos el voltímetro que marca lo que es la capacitancia ya por ejemplo si está fallando el equipo y quiere realmente saber si no está inflado lo que es el capacitor y quiere saber lo que es su rango obviamente desconectas lo que es el capacitor le quitas corriente con un desatornillador para que no te pegue una descarga eléctrica y pues obviamente este ya lo retiras checas realmente si está dentro de los rangos si obviamente marca menos de lo que es el microfaradio que trae pues hay que reemplazarlo por uno nuevo aplica para los dos capacitores sale aquí por ejemplo este es de 55 aquí la vamos a hacer la prueba ahí esperamos unos segundos vieron es 55.4 ese si está bien y así se la llevan sale realmente si está muy accesible este tipo de aparatos este que no reconoce y nos costó 800 o 1200 la verdad desconozco este pero realmente está muy padre que tengas ese tipo herramientas porque pues te hacen la chamba más fácil pues porque por ejemplo si vas en la casa del cliente lo que vas a ir a hacer dices oye pues el capacitor no está inflado de lado y lado pues que puede ser la falla obviamente si tú llevas capacitores este lo que haces es reemplazar por uno nuevo pero que tal no es falla del capacitor y ahora si te tapas con doble problema sale o si obviamente quiere saber en qué rango está lo que es el capacitor por ejemplo si es de 30 y ya marca que está en 15 o 20 vas a decir oye entonces uno de 30 que lleva pero pues obviamente te ahorra mucho mucho tiempo y obviamente te ayuda a saber cuántos microfaradios tiene el capacitor porque no hay ser que es un capacitor nuevo que le acaban de poner y en la tienda donde te lo vendieron pues vino fallón pues tienes la opción de ir a devolverlo obviamente pero pues así ya sabes y sabes que mira pues le ya le puse mi voltímetro y pues no es el correcto sale como ya dije realmente tienes que tener un voltímetro que traiga lo que es la capacitancia ahorita ya todo por lo general todos los amperímetros o voltímetros traen esta opción de checar lo que es la capacitancia y también trae la opción para checar el omniaje o lo que es los K en lo que son los equipos los sensores de pozo y ambiente en los equipos de mini split sale realmente está muy padre en esta ocasión solamente les voy a mostrar lo que es el del el de los capacitores porque realmente si está muy sencillo esto es la verdad los que lo que los que no tengan este tipo de aparato pues deberían de ahorrarle y realmente comprar uno porque realmente si está está muy padre que tenga este tipo de herramienta bueno ahí les muestro este capacitor que es de 1.5 este se van a dar cuenta ahí abajo vieron allá marca 1.5 12 sale que es de 1.5 microfaradios aquí le indica sale igual con este otro este ya está viejito miren obviamente hay técnicos que compran su su herramienta por ejemplo este es de 3.5 microfaradios a 4.50 y pues ya lo tienen arrombado y dice oye pues ya está bien viejo o sea pues qué onda servirá o no servirá y obviamente como lo tienen trae su herramienta pues no saben si sirve o no sirve pero pues solamente con este tipo de del multímetro pues ya vas a saber si realmente está dentro de su rango sale si ustedes se dan cuenta ahí ahí se los voy a poner vieron allá dice ahí dice 3.62 y 1 3.621 o sea quiere decir que si está dentro de su rango porque es de 3.5 sale y así te lo llevas realmente como ya dije y perdón que lo repita este tipo de herramientas te ayudan a resolver muy fácil lo que es los problemas y así mejoras lo que es tu servicio sale traten de comprar uno no idéntico sino que traiga lo que es capacitancia y también para el dominaje de lo que es omega para que esté tú sepa realmente identificar el problema si tienen en los sensores o en los capacitores sale bueno de mi parte sería todo regálenos un me gusta si le entendieron excelente y bueno de mi parte sería todo bye ah y suscribanse ah